Con dispensa de trámite, cerca de las 11 de la noche de lunes 4, la Asamblea Legislativa aprobó con 78 votos el subsidio a los combustibles y la fijación de sus precios durante dos meses, esto ante el alza de los costos de la gasolina anunciada ayer mismo por el Ministerio de Economía. Ante el anuncio ayer lunes de un nuevo incremento en los combustibles, que llegaría hasta 81 centavos en el aceite diésel, automovilistas abarrotaron las gasolineras, así lo hizo este distribuidor de agua que llenó su pick-up con 100 galones de diésel. Según el decreto aprobado, los precios de los combustibles se fijarán así. La gasolina superior costará 4 dólares con 31 centavos en la zona central y occidental y 4 con 32 en oriente. La regular costará 4.15 en las tres zonas del país, al igual que el diésel que costará 4 a 14 en centro, occidente y oriente. El gobierno ha advertido de sanciones para los distribuidores que no trasladen el subsidio a las estaciones de servicio. La medida anunciada costará al Estado 12.5 millones durante cada quincena que esté vigente, es decir, un aproximado de 50 millones de dólares. Por su parte, la diputada Claudia Ortiz dijo que estas medidas deben ser analizadas más detenidamente debido a que sus alcances pueden traer otro tipo de repercusiones. Expresó que nada garantiza que habrá reducción o estabilización de precios en la canasta básica. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com